Música Estamos con Leo Barrios, técnico de futsal, bueno, ascenso, campeonato, ¿qué más? Más allá de que el año pasado ascendimos, estamos en la primera B, vamos por la A, como se habló en algún momento con la comisión directiva y es lo que buscamos, pedir los refuerzos, los pudimos traer y bueno, ahora queda empezar a trabajar, que ya estamos una semana entrenando, está la segunda semana a pleno con el profe Juan, Juan Romero, que se sumó al equipo y a pleno, y todos los jugadores que se sumaron, que la verdad que están con una predisposición y unas ganas, como todo el que viene a camionero, ¿no? Hasta que uno no está adentro, no sabe qué es, cuando está adentro no te querés más. Contame un poco de los refuerzos que trajiste para esta nueva temporada. Hemos traído refuerzos de primera línea, como René Camargo, como Intorre, Lucas Suárez, Nico Discala, Luis Nica, bueno, tengo un montón para nombrar porque son casi 12, 13 jugadores. La verdad que todos los que han venido están predispuestos a trabajar y saben a qué vienen, que es un ascenso, vienen por un ascenso más, así que bueno, lo bueno era recambiar, más allá del agradecimiento que le damos a los jugadores que estuvieron el año pasado, que lograron un ascenso y un torneo y un campeonato y esos de ellos, más los que se quedaron, ¿no? Que dijimos que se quedaran. Pero bueno, los que están, refuerzos grandes, refuerzos con nombre, refuerzo como Gastón Lesto que viene a cubrir el arco, jugador de Kimberley. Así que bueno, preparándonos para un gran torneo muy difícil, uno de los más difíciles en los últimos 10 años de la B, porque han bajado 4 equipos de primera, así que bueno, preparándonos para eso, a darle batalla a todo lo que viene de encima, ¿no? Un montón de cosas. Ahora empiezan con la Copa a dos toques, que bueno, ya la jugaron el año pasado, pero contame cómo se preparan, que es lo primero que tienen. Bueno, la Copa a dos toques siempre la hemos utilizado desde el año pasado, por lo menos como ya se ha ganado, ya el club la ha ganado, nosotros la utilizamos, la ponemos adentro de nuestra pretemporada. Entonces la utilizamos para que los jugadores jueguen, obviamente queremos ganarla, como todo lo que presenta Camionero, que todo lo que Camionero va a disputar lo tenemos que ganar. O jugar la final, ¿no? Entonces, por lo menos la final vamos a tratar de jugarla a dos toques, que la estamos utilizando para el tema de la pretemporada, ¿no? Claro. Después ya arranca, bueno, tienen Copa de Campeones, Supercopa y bueno, el torneo. Sí, la Supercopa, es algo que la verdad que es lo que más me interesa, este año una de las copas que más me interesa, aparte del ascenso, ¿no? Obviamente que lo que tenemos el primer objetivo es el ascenso, ¿no? Pero bueno, la Supercopa, jugar con los mejores, jugar con Boca, con River, jugar con Banfield, jugar con Chacarita, con los campeones, jugar con los campeones. Copa de Campeones, sería muy lindo ganarla, ¿no? Sería un mensaje principalmente a los jugadores y sería algo que nosotros, bueno, una copa más para el club, tan importante como esa, que te puede llegar a dar una plaza para jugar a Europa, ¿no? Algo increíble que, bueno, que ese está en nuestro sueño. Pero bueno, no de eso nos sale de nuestra cabeza el ascenso, que es lo principal que tenemos. Tenemos un ascenso directo y un ascenso en playoff. ¿En esta nueva categoría cambia la técnica a la hora de dirigir? Cambia todo. Uno que yo ya que he estado y he tenido, gracias a Dios, he podido salir campeón dos veces, sabemos que es otra cosa. Y te vuelvo a repetir el plus de que el cuatro equipos de primera que descendieron el año pasado es algo muy importante para la categoría, duro para nosotros. Pero bueno, cambia todo. Hay un nivel de la C a la B hay 15 escalones, de la B a la A hay 10 y así sucesivamente. Pero bueno, nosotros estamos preparándonos. ¿Cuál crees que es tu toque? Cada técnico, ¿no? Tiene quizá como sus formas. Sí, no creo que tenga un toque. Yo creo que soy claro con los jugadores. Soy claro, no soy gris. Negro, blanco. No hay opción. Venimos para esto, trabajamos esto y lo hacemos de esta manera. No tengo una forma de juego porque a mi entender no existe una forma de juego. Sí sé que puedo tener mi impronto, que exijo mucho, rompo mucho y eso para mí es fundamental. Y creo que en eso por ahí los jugadores me ven a mí, que yo soy un tipo muy exigente. Creo que es lo que por algo me fue a buscar camioneros y las veces me fueron a buscar. Porque exijo al 100%. Creo que no hay otra forma de jugar esto. Uno que ha jugado y que lo ha hecho prácticamente totalmente amateur y se exigía al 100%. Hoy que siempre te dan algo para que vos puedas venir a entrenar y te dan cosas que no teníamos, como ropa y todo lo demás, que jugábamos como veníamos. Hoy tenemos todo. Entonces el jugador tiene que exigirse al 100%. Y más que nada porque los tiempos han crecido y está bueno. Bueno, buen arranque de año. Bueno, gracias. Déjame agradecerle a la familia Camionero, a todo, al presidente, a Pablo, que la verdad que nos da todo, a todo el mundo de Camionero, a la familia. Y bueno, esperando que el 2018 sea un muy buen año para el Fuxal de Camionero. Así que te agradezco mucho. Gracias. Gracias.